¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Qué trae ahí? ¡Luna! ¡Luna! ¡Un bólido! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ahora va a estar para verlo! ¿Qué? ¡Ey! ¿Quién es? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¡Venga! ¡Vuelve los conejos! ¡Venga! ¡Dale! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya te digo la energía que tiene este! ¡Venga! ¡Escaro ahí! ¡Ahí estaban los conejos! ¡Venga! ¡Cáguate ahí! ¡Mira! 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 ¡Impresionante! ¡Venga! ¡Alda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Checo! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el bólido! ¡Uh! ¡Ven! 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 ¡Espresionante este! ¡Qué energía tienen! La verdad, la otra ni se mueve. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! hehehe buenos días chiquitín bueno por aquí lo tengo se me ha perdido por ahí a este le gusta correr pero la otra se me queda atrás como vamos mira venga ven si si es un perro ese que está ahí un ratón luna ven ven este si este es como las cabras pero la otra se queda atrás ahí viene ven el sitio más bonito para pasear con ellos de verdad para que si chicos los pobres que están encerrados ahí venga vamos venga corre venga vamos este que le encanta correr jejejeje vamos vamos tengo una cabrilla vamos corre venga ves es super feliz y la otra no otra vez que tiene ocho años yo no se lo que le esta pasando no lo se he tenido que traer a este con el vamos chiquilla mira mira no voy a dar la vuelta bueno como sabrán los perros tienen diferente carácter es como las personas por ejemplo yo tengo dos que es una chihuahua tiene 8 años y últimamente no me quiere andar y después tengo chicos que ahí está por ahí como las cabras estamos en medio del campo aquí y voy a pasear a pasear hay que ser libre porque a ellos les encanta la energía que tienen si están todo el día tirado en el sofá pues no ¿verdad chicos? ven, ven, ven este me estoy riendo porque se queda ahí al fondo eso que hay ahí pequeñito ese venga, corre mira, mira, mira si lo localizo ahí, sí le voy a tener que poner un cascabel porque él ya mira a ver si se puede dar la vuelta escucha los otros perros que están encerrados hay que sacarlo los perros hay que sacarlo yo los saco, eh aparte que me hacen andar, caminar hacer ejercicio cuando llegando a este sitio de la montaña tenemos una vista impresionante que van a ver ustedes sobre los cristianos la zona turística y la autopista que la autopista va llena ahí está ese es otro volcán ahí tenemos mira, la autopista me voy a acercar a ella para que vean cómo va ¿o veis? ¿cómo va? llena, siempre llena está montaña como estaba ahí es que mi perra la pequeña se me queda atrás porque no sé lo que le pasa tendré que llevarla al médico a ver que es esta la Chihuahua Chihuahua que nunca le ha pasado eso pero bueno no lo sé pero ya veremos a ver venga niña ven muelle y los barcos mira ahí está entrando uno que viene de la Gomera ahí hay otro desde aquí van a la isla de la Gomera que está allí mira justamente allí está esa es la isla de la Gomera ahí a la isla del Lía lo que está por allí más lejos 150 kilómetros y a la isla de la Palma la isla bonita que está por allí desde Tenerife Sur yo traigo los perros ahora porque os puede hacer demasiado calor pero usted puede en ellos oye este camino 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 y esto va hasta el mar que está ahí mira qué imagen más bonita de verdad como ya sabéis estamos en un volcán uno de los más grandes el tercero más grande del mundo ¿lo veis? esto le lava todo le lava todo desde aquí no se ve tan bien como desde el norte pero mira ahí está ese piquito que vemos ahí salir entre las dos montañas es un volcán activo que se llama el Teide 3718 metros el tercero más grande del mundo tengo que mirar para abajo venga vamos el tercero más grande del mundo fue de los de Hawái vamos a seguir con los perros por aquí un caminito también deciros estoy mirando para abajo porque aquí hay unas piedras que sacar los perros lo que te hace andar o sea que te pone encima en forma claro si tiene campo como nosotros aquí imagínate Tenerife Tenerife Sur bueno todas las cielos son bonitas pero bueno nosotros vivimos aquí ¿qué? esto es lo que quiere seguir andando y aquella que ¿qué tal? ¿bien? los perros te dan muchas satisfacciones muchísimas tú dales cariño ellos siempre te van a querer siempre impresionante como el amor de un perro la verdad no sé como alguno lo abandona o le pegan por ejemplo el mío este salió de la perrera ese es el grande ahí estaba yo le cambié la vida y él también a nosotros ¿qué? ya voy ya voy niño que está poco bonita pues esto es un sitio lleno de conejos o sea montones de conejos y hay muchos cazadores gracias a Dios ahora mismo en estos momentos no estoy viendo ninguno pero yo sé que están por aquí hoy no porque por esta ladera hay montones de conejos aquí en Tenerife Sur entonces no sé si ya lo he dicho otras veces que esto se come sí esto se come además tiene agua si ustedes se ven en el campo y ve esto higo chumbo o higo pico como se llaman aquí puede comerlo totalmente le puede salvar hasta la vida esto sí imagínate que está en un sitio como este bueno como este no porque está pero sin nada sin agua y te encuentras eso coge uno dos te lo come te va a poner la lengua roja los dientes todo pero tiene mucha agua y muchas vitaminas mira que guapos son ¿verdad? increíble ¿verdad? la naturaleza bueno ya nos vamos bueno deciros que esta isla es la isla de Tenerife donde yo vivo son todas bonitas pero Tenerife es impresionante ahora está súper poblada esta isla tiene 10 millones de años increíble las más viejas son Lanzarote Brancanaria Fuerteventura que tienen 20 millones de años está erosionada no tiene tantas montañas como esta porque esta sigue creciendo como habrán visto en la isla de La Palma hace poco la ilusión volcánica que hubo allí increíble de verdad en mi canal Viaja con Juanito lo tengo grabado como ha sepultado todas las casas allí impresionante o sea que siguen creciendo estamos sobre un volcán mira lo que estaba diciendo antes a ver son todas cagadas de conejos ellos carvan ahí son conejos aquí hay cientos de ellos por eso hay muchos cazadores a mí la casa no me gusta bueno nos vamos venga vámonos pues sí nos carvamos donde están los conejos porque aquí hay muchísimos pero claro si viene más temprano te lo encuentras por aquí por todos lados bueno España se llama antes se llamaba tiempo de los romanos cuando llegaron a España dijeron Hispania que quiere decir tierra de conejos así es y en algunos sitios en la península no aquí en las islas es una plaga o sea son plagas impresionantes de contraigo para que esté en forma si lo dejan en casa quien no lo haces caminado que corra se va a poner gordo y te va a traer enfermedades como a las personas o sea que va a andar a los perros en el campo que corran y sin collar ellos siempre te van a agradecer hey chicos ven aquí ven aquí no aquí ven aquí ven aquí da un besito venga no 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 da un beso ahí míralo siempre este es demasiado cariñoso yo soy feliz con mi perro y ellos también conmigo o no se nota si no oye esta es más seria mira que te pasa ay mi niña que esta es una cerosilla si 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 chico besito besito aquí me encasado eh pues bueno aquí apago el vídeo suscríbete a mi canal muchas gracias y cuida a los animales siempre ellos siempre te quieren siempre bueno ya estamos aquí en la civilización como vemos estamos en la isla de Tenerife y ahí está la prueba el teide abierto esta es la carretera que va para el teide espero que ahora les haya gustado el vídeo y suscríbete a mi canal claro muchas gracias bueno vamos a darle una recompensa eh ahí está la carne mira sit siéntate sit muy bien toma y casi me muere la mano vamos a recompensarlo por la anda venga toma ahí tiene a ver quién es capaz de quitarse mira dame dame eso dame eso esta es la chihuahua eh no ve que calladita estaba toma ven ya está una y dos sí venga